Durante el pasado miércoles Cerca de Ti en la Plaza de la Colonia del Carmen se atendió a 159 personas en temas directos con el Edil Roberto García Urbano, obras públicas APAP y desarrollo social. Este 25 de mayo el programa Cerca de Ti migró de un solo lugar a convertirse en itinerante ya que generalmente se había mantenido en el jardín principal de Purísima del Rincón y desde ahora será cada 15 días en el centro de la ciudad, luego en una colonia, enseguida en una comunidad y regresa al cuadro central. La actividad itinerante comenzó en la Colonia del Carmen a las 9.30 de la mañana con las primeras personas que se acercaron a la atención y concluyó a las 2.40 de la tarde. En esta ocasión se incrementó la atención de directores y coordinadores de área al sumarse a la atención la Dirección de Cultura Municipal, siendo la Colonia del Carmen una de las principales zonas en que suelen tener solicitud de información para actividades de estas manifestaciones artísticas. Igualmente, se presentó personal de prevención del delito con juegos didácticos, la atención del cuidado a la salud con vacunas, ecología municipal otorgó la adopción de árboles, frutales y plantas. Con información de Luis Rivera, Notitra Cebajío.